Es el momento también para hacer la cuaresma, seguir los pasos de Jesús, que nos salva con su pasión, muerte y resurrección, ofreciendo nuestros sufrimientos al Señor. Esta es una oración muy importante. Audi Benigne, Juan. Audi Benigne, Juan. Audi Benigne, Juan. El beso del Papa Francisco sobre la reliquia del altar, antes de llegar a la cátedra desde donde iniciará esta procesión en la iglesia de San Anselmo. ¡Gracias! 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 Con esta orden del diácono, abiamoci impache inicia, abiamoci impache inicia, abiamoci impache inicia, abiamoci imp selfie, que la observancia exterior a la observancia exterior corresponda a una profunda renovación del Espíritu. Tanto los monjes como fieles que llenan esta iglesia participan de esta procesión. ¡Gracias! 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 Orate pronomis, santa alma, orate pronomis, santa marina, 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 orate pronomis, santa mar ¡Ara, Pranobis! ¡Ambi, Basilia, Telegal! ¡Ara, Te, Pranobis! ¡Sanute, Padres, Christos! ¡Ara, Pranobis! ¡Ambi, Ardí! ¡Ara, Pranobis! ¡Ambi, Basilia! ¡Ara, Pranobis! ¡San, Virgine, Petroni! ¡Ara, Te, Pranobis! ¡San, Deo, Serde! ¡Ara, Pranobis! ¡San, De, Granum! ¡Ara, Pranobis! ¡San, De, Granístima! ¡Ara, Pranobis! ¡San, De, Virgine! ¡Ara, Pranobis! Amén. 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 Escucha, Señor, que ten misericordia de nosotros, pecadores. Amén. 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 Estamos ya en la iglesia de Santa Sabina, donde se celebrará esta Eucaristía que El preside Francisco, que tiene este signo penitencial, en lugar del acto penitencial, se realiza después de la homilía, la bendición de las cenizas, con la imposición de las cenizas en la frente de los fieles, con las fórmulas, conviértete y cree en el Evangelio, o recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Los asistentes de Papa Francisco ya ascienden el altar de Santa Sabina. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días. El cambio de la capa pluvial con la que se desarrolló la procesión, a la casulla, que ya en toda la cuaresma será de color morado, lo mismo que la estola y los ornamentos. Amén. 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 Nuestro Padre concede al pueblo cristiano iniciar con este ayuno un camino de verdadera conversión para afrontar victoriosamente con las armas de la penitencia la lucha contra el espíritu del mal. Amén. Capítulo 2 Dal libro del profeta Joel Así dice el Señor Vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la alivación para el Señor su Dios? Indiquen la trompetensión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. El recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor y digan, perdona Señor a tu pueblo, no entregues tu herencia a lo propio y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. La vera compassión del Suo popolo. Parola de Dios. Rendemos gracias a Dios. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Una de las antiguas posibles del Salmo 50. Vieta di me, oh Dio, nel Tuo amore, nella Tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi pura. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Si, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di Te, contro Te solo peccato, quello che è male ai Tuei occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo santo spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della Tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la Tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Ten piedad, Signore, perché abbiamo peccato. Reconosco mi falta, si mi peccato sta sempre ante mi. Contra Ti, contra Ti solo peccato, e se lo che è male a Tus occhi. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore. Perché in lui, noi, potessimo diventare giustizia di Dio. E Dio è il che exhorta a los hombres per intermedio nostro. Perciò le supliciamo, in nome di Cristo, déjense riconciliar con Dio. A aquel che non conosciuto il peccato, Dio lo identificò con il peccato in favore nostro, a fin di che noi siamo giustificati per Dio. E perché siamo sui collaboratori, li exhortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché Dio dice in la scrittura, in il momento favorabile te escolti, e in il giorno di la salvazione te socorri. Este è il tempo favorabile, este è il giorno di la salvazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. El Señor sea con vos. Del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, los versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos, «Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro. Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. La verdad yo vi digo, han ya recibido la loro recompensa. Invece, cuando tú digiuni, profumati la testa y lavati el volto. Porque la gente no veda que tú digiuni, pero solo el Padre tuo que está en los secretos y el Padre tuo que ve en los secretos te recompensará. Parola del Señor. Gloria a Te, oh Cristo. Gloria a Te, oh Cristo. Escuchamos ahora la reflexión de Papa Francisco en el miércoles de ceniza de 2007, primero de marzo. Ritornate a mí con todo el cuore. Vuelvan a mí de todo corazón, vuelvan al Señor. Es el clamor con el que el profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor. Nadie podía sentirse excluido. Llamen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho y al recién casado. Todo el pueblo fiel es convocado para ponerse en marcha y adorar a su Dios, que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. También nosotros queremos hacernos eco de este llamado, queremos volver al corazón misericordioso del Padre. En este tiempo de gracia que hoy comenzamos, dejamos una vez más nuestra mirada en su misericordia. La cuaresma es un camino, nos conduce a la victoria de la misericordia sobre todo aquello que busca aplastarnos. Aplastarnos o reducirnos a cualquier cosa que no sea la dignidad de los hijos de Dios. La cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. El gesto de las cenizas con el que nos ponemos en marcha nos recuerda a nuestra condición original. Hemos sido tomados de la tierra, somos de barro. Sí, pero barro en las manos amorosas de Dios, que sopló su espíritu de vida sobre cada uno de nosotros. Y lo quieres seguir haciendo. Quieres seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de otros tipos de aliento. La asfixia sofocante provocada por nuestros egoísmos. La asfixia sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias. La asfixia que ahoga el espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del corazón. El aliento de la vida de Dios nos salva de esta asfixia que apaga nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra esperanza. Vivir la cuaresma es anhelar ese aliento de vida que nuestro Padre no deja de ofrecernos en el fango de nuestra historia. El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia de la que muchas veces no somos conscientes y que incluso nos hemos acostumbrado a normalizar, aunque sus signos se hacen sentir. Y nos parece normal porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y hostilidad. La cuaresma es el tiempo para decir no, no a la asfixia del espíritu por el inquinamiento causado de la indiferencia, de la trascurateza de pensar que la vida del otro no me riguarda. La cuaresma es el tiempo para decir no, no a la asfixia del espíritu por la polución que provoca la indiferencia, la negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece, por lo que intento banalizar la vida, especialmente la de aquellos que cargan con su carne el peso de tanta superficialidad. La cuaresma quiere decir no a la contaminación intoxicante de las palabras vacías y sin sentido, de la crítica burda y rápida de los análisis simplistas que no logran abrazar la complejidad de los problemas humanos, especialmente los problemas de quienes sufren más. La cuaresma es el tiempo para decir no, no a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido. La cuaresma es el tiempo para decir no a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios, saltándose las llagas de Cristo presentes en las llagas de sus hermanos, esas espiritualidades que reducen la fe a culturas de gueto y exclusión. La cuaresma es el tiempo de memoria, es el tiempo de pensar y preguntarnos ¿qué sería de nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿qué sería de nosotros si en su misericordia que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para empezar de nuevo? La cuaresma es el tiempo de preguntarnos ¿dónde estaríamos sin la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil maneras nos tendieron la mano y con acciones muy concretas devolvieron la esperanza y nos ayudaron a volver a empezar? La cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el cuore al soffio del único capaz de transformar la nuestra polvere en humanidad. La cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. No es el tiempo de rasgar las vestiduras ante el mal que nos rodea sino abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos generar despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y paraliza. La cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para volver a respirar. enamorada. En barro enamorado, en polvo enamorado del poeta, concluye esta reflexión en el miércoles de ceniza de 2017, primero de marzo. Papa Francisco ha tomado las palabras del profeta Joel, vuelvan a mí de todo corazón, vuelvan a Dios. Es el clamor con el que el profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor. Nadie puede sentirse excluido, llamen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, y al recién casado, todo el pueblo fiel es convocado para ponerse en marcha y adorar a su Dios, que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Palabras del profeta Joel. Y ha hablado de que este es un tiempo, el de cuaresma, para respirar, para salir de de las diferentes asfixias sofocantes provocadas por nuestros egoísmos o por generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias. Las asfixias que ahogan el espíritu, que reducen el horizonte, anestesian el palpitar del corazón. El aliento de la vida de Dios nos salva de esta asfixia que apaga nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra esperanza. Es el aliento de Dios relacionado con la creación, que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla de su aliento. En alusión, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Recojámonos, hermanos queridos, en humilde oración delante de Dios nuestro Padre para que haga descender sobre nosotros su bendición y reciba el acto penitencial que estamos por cumplir. Pide el Papa actitud de oración antes de la bendición de las cenizas. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Escucha, benigno, nuestra oración. Bendice estas cenizas que estamos por imponer sobre nuestra cabeza, reconociendo que nuestro cuerpo volverá al polvo. El ejercicio de la penitencia cuaresmal nos obtenga el perdón de los pecados y una vida renovada a imagen del Señor resucitado. Amén. Da inicio ahora este rito con los sacerdotes que ayudarán, acompañarán al Papa en la imposición de las cenizas, un número grande de sacerdotes que impondrán a los fieles la ceniza. El cardenal impone en primer lugar al Papa las cenizas que en el caso del sacerdote es en la cabeza y no en la frente. Amén. Mientras los sacerdotes imponen las cenizas a los fieles, el Papa impone las cenizas a los cardenales después de haber recibido él mismo las cenizas. Recordamos que son dos las fórmulas, conviértete y cree en el Evangelio o recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. ¡Gracias! 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 Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en Crónica Radio Televisiva de la celebración donde el miércoles de ceniza con la imposición de las cenizas que preside Papa Francisco. El primero de marzo, después de una procesión que se ha realizado desde San Anselmo, se celebra la Eucaristía en la Basílica de Santa Sabina. Ha sido después de la humilidad donde Papa Francisco ha invitado a respirar nuevamente el aliento de la vida de Dios que nos libera de esa asfixia de la cual muchas veces no somos conscientes y que incluso nos hemos acostumbrado a normalizar, aunque sus signos se hacen sentir. Y nos parece normal porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y aversión. Continúan los sacerdotes imponiendo las cenizas. Cuaresma es el tiempo para decir no, no a la asfixia del espíritu por... No a la asfixia del espíritu por la contaminación que provoca la indiferencia, la negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece por lo que intento banalizar la vida, especialmente la de aquellos que cargan en su carne el peso de tanta superficialidad. La cuaresma quiere decir no a la contaminación intoxicante de las palabras vacías y sin sentido, de la crítica burda y rápida de los análisis simplistas que no logran avanzar la complejidad de los problemas humanos, especialmente los problemas de quienes más sufren. La cuaresma es el tiempo de decir no, no a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia de una limosna que nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido. Cuaresma es el tiempo de decir no a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios saltándose las llagas de Cristo presentes en las llagas de sus hermanos. La cuaresma es el tiempo de decir no a Dios saltándose las llagas de some Amén. 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 La caridad creativa orienta las escuelas de los Vescovidos y de los sacerdotes. La audacia de la esperanza promueva el agir de los gobernantes. La prudencia sostenga la palabra de la felicidad ante los juicios. La justicia sapiente regula las relaciones entre los hombres. La forteza que sgorga dalla Pasqua sostenga los cristianos perseguidos. La mita y temperanza inspiran un estilo de vida sobrio y vigilante. ¡Coglio, Signore, en la nostra humilde preghiera y sostiene hoy desiderio de bienes! Por Cristo nuestro Señor. ¡Amen! La oración de Papa Francisco Hernández. La oración de Luis. La oración de Papa Francisco Hernándezuarda la Iglesia General. Buenas noches. La oración de Papa Francisco Hernández. bereits ciudad de Buenos Aires. La oración deました Jesús Hernando de la Iglesia General. Se prepara ahora el altar. En la oración de la Iglesia General. para realizar propiamente la Eucaristía en este miércoles de ceniza de 2017 en Roma, cuando son las 17.31 de la tarde, en Santa Sabina, en el monte Aventí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. ¡Gracias! 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 Presenta il Pueblo! el cáliz con la sangre de Cristo misterio de la fe Annunciamos la Tua muerte Signore proclamiamo la Tua resurrezione e la presa della Tua venuta celebrando il memoriale del Tuo Figlio morto per la nostra salvezza gloriosamente risorto e asceso al cielo nella testa della Sua venuta Ti offriamo Padre in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del Tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito e gli faccia di noi un sacrificio perennio a Te gradito perché possiamo ottenere il Regno promesso insieme con i Tuoi eletti con la Beata Maria Vergine Madre di Dio con San Giuseppe e Suo Sposo con i Tuoi Santi Apostoli gloriosi Martiri e tutti i Santi i nostri intercessori presso di Te per questo sacrificio di riconsigliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra me indegno Tuo Salve che hai posto a capo dal Tuo Grece il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che Tu hai redento ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla Tua presenza ricognugi a Te Padre misericordioso tutti i Tuoi figli ovunque dispersi accogli nel Tuo Regno i nostri fratelli difunti e tutti i giusti che in pace con Te hanno lasciato questo mondo concedi anche a noi di ritovarci insieme a votare per sempre della Tua gloria in Cristo o nostro Signore per mezzo del quale Tuo Dio doni al mondo ogni pelle per Cristo con Cristo e Cristo a Te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli Amen Vediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento la invitazione alla rivoluzione del Padre Nuestro Padre Nostro Padre Nostro Quile Sinceris Santificetum Nomem Tu Padre Nia Pregnum Tu Fiat volum Pregnum Tu Pregnum Tu Amén. 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 La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito! Scambiatevi un segno di pace. este don de Dios que se arruiga en tiempos de verdadera guerra. Amén. 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 Es el momento del encuentro personal con Cristo en la comunidad, a través de la Eucaristía, la presencia real de Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad que viene a nuestra vida. Amén. las imágenes usadas por el Papa nos remiten al momento de la creación donde Dios hace al hombre del barro de la tierra y sopla su aliento de vida haciendo que sea un ser viviente pero con su aliento y también está el soplo de Jesús resucitado sobre los discípulos Papa Francisco ha querido insistir en el problema de la asfixia en la contaminación intoxicante de las palabras vacías y sin sentido de la crítica burda y rápida de los análisis invictos que no logran abrazar la complejidad de los problemas humanos especialmente los problemas de quienes sufren paz así también ha dicho que la cuaresma es el tiempo de decir no a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios saltándose las llagas de Cristo presentes en las llagas de sus hermanos cuaresma es tiempo de memoria ha dicho Papa Francisco es el tiempo de pensar y preguntarnos ¿qué sería de nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿qué sería de nosotros sin su misericordia que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para volver a empezar? por eso es el tiempo de preguntarnos ¿dónde estaríamos sin la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil maneras nos tendieron la mano y con acciones muy concretas nos devolvieron la esperanza y nos ayudaron a volver a empezar cuaresma es el tiempo para volver a respirar es el tiempo para abrir el corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en humanidad no es el tiempo de rasgar las vestiduras ante el mal que nos rodea sino de abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos generar despojándonos de todo aquello que nos aísla, encierra y paraliza cuaresma es el tiempo de la compasión para decir con el salmista devuélvenos Señor la alegría de la salvación afiánzanos con espíritu generoso para que con nuestra vida los cambios virtuales y nuestro barro con la fuerza de tu aliento de vida se convierta en barro y nuestro barro con la fuerza de tu aliento y nuestro barro con la fuerza de tu aliento y nuestro barro con la fuerza de tu aliento y nuestro barro con la fuerza de tu aliento Amén. 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 El Centro Televisivo Vaticano en Crónica Radio Televisiva del Miércoles de Ceniza de 2007 en Roma, que preside Papa Francisco en la Iglesia Santa Sabina, primero de marzo, cuando son las 17.56 de la tarde de Roma. Amén. 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 other Señor, entre a ustedes, y con el tuyo espíritu. Amén. Amén. El Espíritu Santo La Mesa es finita, andate en paz Rendamos gracia a Dios Culmina la Eucaristía de este miércoles de ceniza De Papa Francisco En la iglesia de Santa Sabina Después del beso del altar Sin duda será la antífona mariana Que nos falta en la Eucaristía Con una imagen puesta delante del altar A la izquierda del celebrante Así La Mesa es finita, andate en la Iglesia de Santa Sabina Les recordamos que en nuestro sitio web www.radiovaticana.va Puede encontrar todas las lenguas de Radio Vaticana 46 lenguas en las que se comunica Las palabras del Papa También su voz Encuentra usted en pocos minutos La edición del montaje de la traducción Que hemos hecho de las palabras de Papa Francisco Con su voz Y también los audios De Papa Francisco Con las traducciones completas Imágenes, videos Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Fin de la transmisión Gracias Gracias